¿Qué pasa con las personas que han sido sancionadas por cometer violencia política contra las mujeres en razón de género? Estas personas son incluidas en el Registro Nacional, un sistema informático público disponible para su consulta electrónica que es regulado, administrado y operado por el INE. En este sistema se incluye a las personas que hayan sido sancionadas por ejercer este tipo de violencia mediante resolución o sentencia firme o ejecutoria que ya no admita recurso en contra. Esta sentencia es emitida por autoridades administrativas, electorales, jurisdiccionales o penales. ¿Y para qué sirve el registro? Sirve para inhibir y erradicar este tipo de violencias, para tener acceso a información relevante previo al registro de candidaturas y para facilitar la cooperación entre las instituciones de los diferentes órdenes de gobierno. Con este registro también se avanza en el cumplimiento de la Reforma de 2020 en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Si las autoridades electorales no establecen cuánto tiempo estará la persona sancionada dentro del registro, se observará lo siguiente. Si la falta fuera considerada leve, permanecerá hasta por tres años. Si fuera considerada como ordinaria, hasta cuatro años. Y si fuera calificada como especial, hasta cinco años. Además, hay otros elementos a considerar. La permanencia en el registro aumentará en un tercio si la violencia fuere realizada por una servidora o un servidor público, persona funcionaria electoral, funcionaria partidista, aspirante a candidatura independiente, precandidata o candidata, persona que se dedique a los medios de comunicación. La permanencia en el registro se incrementará en una mitad cuando la violencia haya sido cometida contra una o varias mujeres pertenecientes a un pueblo o comunidad indígena, afromexicanas, adultas mayores, personas de la diversidad sexual, con discapacidad o algún otro grupo en situación de discriminación. En caso de reincidencia, la persona que cometió nuevamente las conductas permanecerá en el registro por seis años. Los datos que se harán públicos en el registro son el nombre de la persona sancionada, sexo, calidad de precandidato o precandidata aspirante a candidatura independiente, cargo o cualquier otra categoría desempeñada al momento de la sanción, ámbito territorial, ya sea nacional, entidad federativa, distrito o municipio, datos de identificación de la resolución o sentencia firme o ejecutoria, número de expediente de la resolución o sentencia firme, autoridad que le emitió, conducta sancionada, fecha de la resolución o sentencia, sanción, permanencia en el registro, reincidencia de la conducta. Te invitamos a sumarte a la lucha para erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. No lograremos una vida democrática plena hasta que nuestro país respetemos y garanticemos los derechos políticos electorales de todas las mujeres.